Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es William Vigil. Trabajo con el Programa Mundial de Alimentos, la Oficina Regional para América Latina y el Caribe, basada en Panamá. Creo que esta es la última presentación del día, así que va a ser más suave. Yo traía dos videos para presentarles, así que me toca muy fácil, solo presento el video y respondo a preguntas, pero hay un problema tecnológico, y creo que solo tenemos uno, o no tenemos ninguno. Entonces, este es un video sobre una experiencia en Guatemala que empezó a mediados de los años 90. con el apoyo del PMA, en donde la comunidad tuvo una altísima participación, y gracias a esa participación, pues se mantiene. Lo llamamos una historia de resiliencia. en 1992, en 1992, unas docentas comunidades en Guatemala participaron en este proyecto dirigido a mejorar la seguridad alimentaria. y el PMA trabajó con las comunidades para iniciar toda esta actividad que vamos a ver, junto con el gobierno de Guatemala, con el Ministerio de Agricultura de Guatemala. esto es 2013, y earth, de la institución, que se muestil tiene una audita, un saludo, no hay un ballo, pero sí está. Y esto era en 1996. Gracias. Esto fue firmado en 1996 y se regresó al mismo lugar en 1996 y después se regresó en el 2013. Este es el mismo señor, 20 años después. Gracias. 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 La producción local de alimentos y su consumo, WFF Latinoamérica. Gracias. 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 Entonces, este es el tipo de actividad que PMA está tratando de replicar en diferentes partes de Centroamérica. Y es simplemente una demostración que sí se puede lograr la resiliencia, básicamente combinando tres componentes. La participación comunitaria, la asistencia técnica y el financiamiento. Y realmente esta iniciativa se desarrolló entre el 92 y el 96, costó alrededor de 50 mil dólares hacer esto. Y ha tenido un impacto enorme en la vida de esta comunidad. Lo bueno que esto ha sido replicado por otras comunidades vecinas. Y sí, hay un segundo video que estamos tratando de bajar que es sobre una experiencia en Ecuador. Pero mientras se baje, si alguien tiene alguna pregunta sobre esta experiencia en Guatemala, con mucho gusto trataré de responder. ¿Alguien tiene alguna pregunta, algún comentario? Sí. ¿Alguien tiene alguna participación de la educación en el proyecto? ¿Alguien tiene alguna participación de la educación en el proyecto? ¿Alguien tiene alguna participación de la educación en el proyecto? Sí, no. Una pregunta, si la entendí bien, si hubo un componente de educación en el proyecto. Sí. No, claro. Sí hubo todo un proceso de capacitación de técnicas de alimento por trabajo. Ese es el componente técnico, ¿no? Todo el manejo de suelos, el manejo de aguas, los cultivos. En eso consistió la asistencia técnica, tanto del Ministerio de Agricultura de Guatemala como del Programa Mundial de Alimentos. Sí. En el video muestras cómo la comunidad organizada con una metodología distinta de trabajo produce dividendos. La consulta desde el punto de vista administrativo, las ganancias que se produjeron al aumentar en un 300% su producción. ¿Era tipo cooperativa? ¿Eran terrazas individuales? ¿Y cómo sacaban ese caudal de productos hacia la venta, hacia afuera? ¿Tuvieron una empresa que les compraba a ellos y distribuía o ellos mismos eran los que llevaban a los mercados sus productos? Bueno, le voy a responder lo que sé. O sea, no tengo la respuesta a todas las preguntas. Es una combinación de cooperativa con pequeños productores. O sea, que no hay ningún modelo, sino que eran complementarios. Y no estoy muy seguro cómo vendían los productos a la ciudad más próxima, Sololá. Pero sé que hoy en día, cuando nosotros regresamos a la comunidad en el 2013, el año pasado, ellos se encargaban de llevar los productos directamente. Y habían comprado hasta pick-ups, camionetas, para poder llevar sus productos. No sé en qué momento se pasó eso, si en un momento hubo internet o no. Pero sí sé que hoy en día ellos están llevando los productos directamente. Ahora, esto viene a relacionarse a otra intervención del PMA, que no sé si alguno de ustedes conoce. El programa P4P, que es básicamente vincular a los pequeños productores a los mercados. Y eso se está desarrollando con bastante éxito también en diferentes partes de América Central. Están todavía tratando de bajar el otro video de Ecuador. ¿Cuánto ha durado el proyecto precisamente? Porque vemos los resultados después de 20 años. Pero, ¿cuánto tiempo ha estado el World Food Program allá, con su asistencia técnica y su asistencia alimenticia? Sí, la intervención del PMA fueron cuatro años, del 92 al 96. Y luego de eso, hubo algún apoyo, algún acompañamiento, pero ya la comunidad fue graduada en el 96. Y les cuento, esto fue casi una casualidad, porque el año pasado estábamos en Guatemala, haciendo un recorrido por otras cosas, y llegaron unos colegas con nosotros de Roma, de nuestra sede principal está en Roma, y nos preguntaron, bueno, y no hay ningún ejemplo de alguna comunidad que exista, que podamos ver, ¿no? Porque el gran problema que tenemos es documentar estas experiencias, que generalmente no las documentamos. Y, de casualidad, uno de los señores que estaba con nosotros en la visión dijo, sí, aquí a una hora hay una comunidad que se llama Santa Merida, que podemos irla a ver. Entonces, fuimos a verla, y es lo que encontramos. O sea, que el PMA no había tenido casi vínculo en los últimos diez años. Y fue casi una casualidad que nos encontramos. Y después dijimos, ah, bueno, qué lástima que no hay fotografías de ese periodo del 92 al 96, para compararlo, ¿no? Y después alguien dijo, bueno, sí, sí tenemos. Tenemos en la bodega, allá en Guatemala, tenemos unas fotografías viejas, tenemos unos videos viejos. Entonces, se fueron a la bodega, al almacén, y se encontraron los videos que vimos. Así que, ha sido de las pocas veces que hemos logrado documentar y presentar antes y después, ¿no? En un periodo de 20 años, ¿no? Porque siempre tenemos ese problema de documentar experiencias. ¿Qué es lo que estamos tratando de bajar el otro video, que es una experiencia en Ecuador, de una combinación de pequeños productores, usando el modelo P4P, donde los pequeños productores venden los productos al mercado local, facilitado por el PMA. Y hay mujeres que tienen acceso a estos productos a través de un esquema de efectivo. Y en la zona norte del Ecuador, donde hay refugiados colombianos. Entonces, hay una intervención donde se asiste a la población refugiada, pero también a la población ecuatoriana de la zona. ¿Alguna otra pregunta para mientras? Lo bueno de esta experiencia es que es una demostración que sí es posible. Porque siempre estamos dándole muchas vueltas al tema, ¿no? Y sí es posible, siempre y cuando estén los ingredientes ahí, ¿no? Y el ingrediente de la comunidad, que la comunidad esté empoderada, que esté realmente manejando su destino, es tal vez el ingrediente principal. ¡Gracias! ¡Gracias!